María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir el corderito iba también La hacía al colegio un día, el colegio un día, el colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también, a él también, a él también Porque María lo quiere al también, el maestro dijo al contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también